¡Hola! Bienvenidos a Noticiero Cultural de Venezuela. Soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. El pregón de la Navidad fue celebrado en honor a Otilio Galíndez. Con mucho entusiasmo, habitantes del Pajuy celebraron Suena la Heroica en el Estado Vargas. Habitantes del Estado de Aragua celebraron el baile de los pastores del Niño Jesús del Limón. En la plaza del Panteón Nacional se llevó a cabo el concierto que anuncia la llegada de la Navidad en honor al compositor venezolano Otilio Galíndez. Con el rescate de las tradiciones navideñas, cantantes y pueblo venezolano se preparan para darle la bienvenida al Niño Dios. Es importante este tipo de actividades porque así rescatamos una tradición que es bien nuestra, que es el pregón de Navidad. Para extraer a Otilio es llenar desde la sencillez y desde la humildad un amor por nuestro pueblo. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, afirmó que este tipo de eventos son para que el pueblo tenga una Navidad victoriosa. Nuestra tradición es de Navidad con alegría, en paz, amor, con compartir, en comunión con Parranda, Guinaldo, Villancico, Patinata. Es decir, nosotros aquí estamos defendiendo nuestra identidad. Estas celebraciones dirigidas al pueblo es un canto interpretado cada año desde las perspectivas de sus autores. Y en la carretera vieja Caracas-La Guaira se desarrolló el encuentro musical Suena la Heroica, con participación y esfuerzo de esta comunidad ubicada en el estado Vargas. Habitantes del sector El Pajuy y sus alrededores celebraron con niños y niñas la víspera navideña, con bailes tradicionales, aguinaldos y mucho entusiasmo en una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La UNED Silva expresó que el Ministerio ha desarrollado estas actividades culturales para mostrar el talento de los niños del Corredor de la Heroica. Desde el 3 de diciembre nos hemos mantenido, hicimos un encuentro el día 16, una toma cultural donde nos encontramos diferentes agrupaciones en los sectores, fue en Plan de Manzano, nos encontramos también sectores de Nuevo Día, Blandín. Y estamos cerrando hoy con una toma cultural donde lo que se está expresando y manifestando es el talento y la fuerza que existe aquí en la comunidad. Por su parte, la viceministra de Identidad y Diversidad Cultural, Lizeth Torres, explicó que en este tipo de actividades los habitantes se empoderan y asumen el protagonismo de las comunidades, que es el objetivo del Ministerio. Y trabajamos con las expresiones culturales propias que existen y que se promueven desde las comunidades. No es un espacio de formación que les trae a absolutamente nadie, es un espacio de creación colectiva y es un espacio de crecimiento donde las comunidades se empoderan de sus capacidades creadoras. Cada presentación fue interpretada con gran entusiasmo y alegría por los niños de la comunidad, quienes desearon una feliz Navidad a todos los asistentes. Marilyn Rivas, Noticiero Cultural. Y seguimos con el ánimo festivo porque el Baile de los Pastores del Niño Jesús del Limón es una de las manifestaciones folclóricas venezolanas que se celebra cada año en el municipio Mario Briseño y Ragorris del Estado de Aragua. Conozcamos más. Esta tradición reúne a las familias venezolanas para venerar el nacimiento del Niño Dios a través de bailes y cantos. Nosotros transmitimos es la devoción al Santo Niño Jesús porque la mayoría, la mayoría son promeseros, le pagan promesa al niño y entonces el grupo en sí, todos estamos unidos es por la devoción al Santo Niño Jesús. La festividad religiosa nace en la costa norte del lago de Valencia y llegó a la región hace 102 años. Es en el 1914 que se establece aquí en el sector Niño Jesús, donde se realiza hasta el momento aquí en este mismo patio de baile frente a la capilla que lleva su nombre. El baile está conformado por personajes representativos quienes visten trajes con cintas de colores. Los personajes que le integran serían los músicos, el cachero, pastor, pastorcilla, y dirigí, viejo y la vieja. Y continuamos con tradiciones porque el cascanoe se deslumbró al público asistente a la sala de Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Durante todo el mes de diciembre, conozcamos un poco más en la voz de sus protagonistas. El baile del teatro Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecieron un espectáculo único entre el 10 y el 22 de diciembre para celebrar los 20 años de proyección de este espectáculo representativo de la cultura venezolana. Para Daniel Guzmán, integrante del ballet de la Má, representante del Estado Nueva Esparta, participar en el cascanueces ha sido una experiencia enriquecedora. Desde septiembre empezamos todo el recorrido y mucha entrega y nos sentimos muy afortunados de estar aquí porque es una gran experiencia para nosotros y para nuestra carrera como bailarines. Por su parte, la profesora Marta Hildico del Ballet de la Mar considera la experiencia única y especial. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Nuestro alumnado ha tenido la oportunidad de participar en una producción profesional de la talla del cascanueces del ballet Teresa Carreño. Viajar a Caracas desde el interior, compartir con bailarines profesionales, bailar con una orquesta, ha sido realmente algo maravilloso para nosotros en la Fundación Ballet de la Mar. La Orquesta Sinfónica de Venezuela ha acompañado la maravillosa producción del Teatro Teresa Carreño durante 18 temporadas de las 20 ejecutadas. Y en esta oportunidad fue interpretada la partitura de Sheikovsky. Anaísa Rodríguez, Noticiero Cultural. Y así con este video testimonio hacemos la primera pausa, pero ustedes sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba noticultura btv, arroba mincultura b y arroba anarosa ocando. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta hoy en Encuentros, el último de este año, tenemos a Armando Flores, presidente del Centro Nacional del Disco. El CENDI celebró este 2016 su décimo aniversario y su presidente nos va a contar un poco de esta función. Cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Saludos a todos los usuarios y las usuarias de btv. En ese contexto, el Centro Nacional del Disco se encuentra en celebración de lo que es el décimo aniversario, sin duda, este momento histórico para el Centro Nacional del Disco, hacer referencia a una década donde se ha logrado visibilizar a muchísimas agrupaciones venezolanas. En ese contexto, el Centro Nacional del Disco ha apoyado a 383 agrupaciones venezolanas y ha publicado 453 títulos. En ese sentido, se dio una celebración este 19 de diciembre, donde se contó con la participación de extraordinarios artistas que forman parte del Centro Nacional del Disco. En ese sentido, se contó con la presencia de Juan José Bernal, pianista venezolano que realizó una interpretación de Teresa Carreño. Posteriormente, se encontró el compañero Víctor Morles, quien realizó desde el Joropo Tullero, con el piano, una extraordinaria interpretación. Asimismo, contó también con la presencia del maestro Mario Díaz, que sin duda demostró desde el Joropo Tullero una forma musical de gran importancia en nuestro país. Armando, el Centro Nacional del Disco es soberanía sonora. En ese sentido, es nuestra gran bandera. Hacer referencia a soberanía sonora, incluso desde el punto de vista de lo que es la gestión cultural, es precisamente hacer referencia de que nosotros como venezolanos tenemos la capacidad de autoabastecernos musicalmente. Y en ese sentido, con todas las agrupaciones que existen en nuestro país, con todas las propuestas musicales, nosotros no tenemos nada que envidiar a lo que se están dando desde el punto de vista musical propuestas foráneas. Y en ese sentido, nosotros debemos no solamente hacer referencia a la soberanía sonora, sino debemos reivindicarla y debemos también hacer referencia a un elemento que es fundamental, defenderla. Háblame un poco, porque a veces las cifras, los números pueden parecer fríos, pero háblame un poco de las emociones de aquellos artistas que por primera vez tú le entregas el disco en la mano. Sin duda, cuando se hace referencia del Centro Nacional del Disco, el objeto fundamental es recuperar, afianzar y difundir la identidad cultural del pueblo venezolano mediante lo que es la producción, edición y reedición de obras discográficas en formato disco compacto o en cualquier otro formato que se considere idóneo para tales fines. En ese sentido, cuando existe dentro de nuestro país una riqueza desde el punto de vista sonoro y una cantidad de artistas extraordinarios que lamentablemente no contaron con una estructura para garantizar lo que sería la publicación de sus obras discográficas, el Centro Nacional del Disco le ofrece esta posibilidad y sin duda se toca la fibra de la suprema felicidad social cuando ese artista ve que ya está publicado su disco. Es un elemento que es fundamental desde el punto de vista de la filosofía. El hombre de alguna manera está consciente de que es un ser finito, que viene precisamente un proceso de entropía, un proceso donde el ser humano desaparece. En ese sentido, en el punto de vista artístico, la mejor manera de que ese ser humano quede inmortal es precisamente a través de su obra. Así es. Y a través de las obras discográficas que tenemos presente siempre y lo tendremos en la eternidad, lo que es nuestro gran Alí Primera. Y en ese sentido, así todos los artistas venezolanos esperan entonces estar inmortales desde el punto de vista musical, tener una referencia de lo que es su obra discográfica y en ese sentido por eso el Centro Nacional del Disco se aboca a apoyar a todos estos artistas. Y todos aquellos que nos están viendo, que están allá en sus casas, que tocan, que cantan, que quieren participar, que quieren entrar a este mundo musical que muchas veces es difícil, ¿cómo contactan al CENDIS? Allí pueden contactar al CENDIS a través de la página web www.cendis.gov.b. Asimismo, nosotros nos encontramos ubicados en la sede de la zona industrial de la Trinidad, pero también pueden contactar a lo que serían nuestros gabinetes regionales. En ese sentido, en las direcciones generales regionales, donde existen los gabinetes en cada uno de los estados de nuestro país, también pueden llevar las propuestas que a bien se pudiesen considerar de gran importancia para la publicación a posteriori. Y en ese sentido, ahí existe esa estructura del Centro Nacional del Disco, donde se puede garantizar la posibilidad de que este artista, que lamentablemente no se había publicado su obra discográfica, pueda tener la oportunidad de publicar su disco. El CENDIS ha establecido acuerdos y alianzas, leíamos recientemente, con TVS, con la Casa del Artista. ¿Es para qué? ¿Cuál es la finalidad? Sí, hay un elemento que es fundamental, y es que el artista necesita ser visible. El disco no se convierte en un fin último. Publicarle un disco a un artista no se convierte en ese elemento fundamental para garantizar que este artista sea visible. Hay un paso más adelante que se tiene que hacer después de la publicación y de la obra, y es lograr que este artista sea visible. La promoción. La promoción es una de las aristas fundamentales. En ese contexto, el Centro Nacional del Disco se hermanó con el canal TVS, y en ese sentido existe un convenio en vigor. A través de este convenio se han podido difundir a más de 29 agrupaciones venezolanas sin distingo de género. Hablamos de música tradicional venezolana, de trova, de rock, de salsa, que han formado parte entonces de lo que es la programación que tiene TVS. En ese sentido, ha sido un salto cualitativo que ha tenido el Centro Nacional del Disco con lo que es la visibilización entre los artistas, y así mismo también es la posibilidad de que los mismos puedan en realidad tener esa vitrina desde el punto de vista artístico. Hay unos elementos que son fundamentales. No solamente está asociado al tema de la visibilización. Allí cuando un artista aparece, también se logra potenciar lo que es la comercialización. Posterior a lo que sería la presentación de un artista, inmediatamente llaman al Centro Nacional del Disco preguntando dónde pueden conseguir ese disco. A ver, préstame uno de los discos. Sí. Aquí tenemos, porque a la hora del Cendis hay que mostrar los discos. Evidentemente. Pero, ¿dónde podemos ir a comprar estos discos? ¿Dónde el pueblo venezolano? Estamos todavía en tiempos de sembrina, de la Navidad, para compartir nuestra música. Y el disco se convierte en un bien cultural, de verdad, importantísimo para lo que sería un obsequio. En ese sentido, puede encontrar los discos del Cendis en las 60 librerías del sur a nivel nacional. Aparte de esto, también existe la posibilidad que desde las discotiendas privadas, a través de 105 puntos de venta a nivel nacional, van a encontrar nuestros discos. Pero también hay que hacer énfasis en que este año se realizó lo que fue la inauguración de la primera tienda Cendis, que se encuentra ubicado en los espacios del Teatro Teresa Carreño, en lo que es la librería Aquiles Nazoa, que es la librería sur Aquiles Nazoa. En el primer piso se encuentra ubicado la discotienda Cendis, donde podrán disfrutar no solamente de lo que sería la exhibición de los discos, sino que también pueden probarlo, pueden escuchar lo que es el trabajo de nuestros artistas venezolanos. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos un resumen bien breve. Pueden ir a comprar los discos y además, ustedes que nos están escuchando, pueden ir a la página del Cendis, por favor, repítela. Sí, pueden visitar la página del Cendis, www.cendis.gov.v. Allá van a poder disfrutar no solamente de lo que sería el catálogo del Cendis, sino también pueden navegar en la página y pueden incluso escuchar un tema de cada una de las obras discográficas que estamos promocionando. Excelente, para que escuchen y vayan a comprar los discos. Muchísimas gracias, seguimos. Volvemos. Continúa Noticiero Cultural. Las redes sociales también son un espacio para obtener información en materia cultural. Así que veamos. En Navidad regala un libro en la cuenta del perro y la rana tienen la oportunidad de obtener el descubrimiento de los animales. Así que podemos descargar por allí. Además, atención, creador y creadora visual. Están invitados a inscribirse en el registro permanente de artistas. Ahora, revisemos las manifestaciones de cariño que desarrollan nuestro país y que suben en las redes sociales con la etiqueta de Venezuela Corazón Indestructible. Roger Sánchez compartió la hermosa creación de Nazaret a través de su cuenta. Las madres luchadoras de la patria también dijeron presente con la etiqueta Corazón Indestructible. Y a la cuenta del noticiero cultural, el usuario de Twitter, arroba Hammerly C, compartió esta tierna fotografía. No olvide que usted también puede pertenecer, que puede aparecer con nosotros en el noticiero cultural al colocar la etiqueta Vamos a vernos. Con esa etiqueta estará usted allí y también estará en nuestras pantallas. Ahora, disfruta de las expresiones. En esta ocasión, el historiador Nelson Guzmán nos comentará de Francisco de Miranda en la obra de Caraciolo para Perros. Veamos. Hoy nos tocará hablar de una sociedad convulsionada desde el siglo XVI, desde el siglo XIX, que es la sociedad venezolana. Esta es una sociedad donde, fundamentalmente, si nosotros hacemos memoria, nos encontramos en el siglo XIX con la figura de Francisco de Miranda. El padre de Francisco de Miranda había sido saboteado por la oligarquía venezolana por considerarlo que no tenía los méritos o que no tenía la limpieza necesaria de sangre para ejercer el cargo de teniente de las fuerzas de blanco en la sociedad donde él vivía, que era la sociedad caraqueña. Incluso el Marqués del Toro y otros marqueses de la época le dieron un nos rotundo a la presencia de este hombre como jefe de las fuerzas públicas. Entonces, esto nos dice y nos habla realmente muy mal de esa oligarquía nuestra, que es una oligarquía de límites muy angostos, muy cortos, que vetó la figura de Sebastián Miranda, padre de Miranda. Incluso se decía que este hombre no tenía los méritos necesarios porque era casado con una panadera. Esta figura de la violencia superestructural se va a repetir no solamente en el siglo XIX, sino en el siglo XX y en el siglo XXI. El siglo XIX, cuando llega Francisco de Miranda, quien se va de Venezuela en 1771, se va a hacer carrera en España, cuando regresa al país, es totalmente saboteado, igualmente que lo hicieron con su padre, cuando se planteó que dirigiera la Primera República. Esa Primera República que se le otorgó a Miranda, fue una Primera República, en todo caso, chucuta, porque el Marqués del Toro venía de perder todas las batallas ante los realistas, y cuando se le entrega la dirección y el comando de las fuerzas a Miranda, el dominio sobre Venezuela era casi nulo, no era casi nada. Entonces, se inventa el mito, se crea el mito de que Miranda estaba viejo, de que Miranda no tenía una cultura europocéntrica, que Miranda no se había insertado bien en la tradición venezolana, todo para justificar y degradar a Miranda como tal. Miranda fue un hombre que fue también, cuando se pierde la Primera República, en 1812, fue entregado a los españoles, en todo caso, a Monteverde, por una junta de patriotas que le achacaban y lo relacionaban con la atracción, y se lo entregaron a Monteverde y de allí fue enviado a la carraca prisionero. En todo caso, un rasgo esencial de esta sociedad venezolana ha sido la violencia, ha sido la intolerancia, ha sido la falta de una línea disciplinar total de claridad, y ha sido el miedo de que el pueblo venezolano controla el poder y este pueblo realmente le dio un giro lingüístico a las cosas que se han venido haciendo de una manera determinada. Gracias Nelson Guzmán, y ahora como la idea del noticiero cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos, por ello le invitamos a disfrutar del talento nacional que tiene nuestro país, y hoy nos acompañan en el estudio Sarai y Mayrani, van a bailar con nosotros, a ver, bienvenidas chicas. Gracias. 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 por acompañarnos y permitirnos disfrutar de todo el talento que tienen. Además, chicas, vengan por acá para que juntos les deseemos a toda Venezuela un nuevo año, un feliz año 2017 y para nosotros ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina